¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy SuperRainbowDashZ y esto es un unboxing en mi canal de la Nintendo Switch. Sé que había dicho que voy a subir videos exclusivamente de My Little Pony, pero acaba de ocurrir algo hermoso. Me compré finalmente un Nintendo Switch con los dos juegos, el Metroid Dread y el Super Smash Ultimate. Aquí me están acompañando Pinkie, Pinkie Fire, Flora Shai y Rainbow Dash para que sea un poquito Canal Brony. Y por primera vez en mi canal voy a hacer un unboxing de esta belleza, de mi precioso. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo que decir que me emocioné mucho al obtenerlo, ya que al final soy rico, finalmente doné mi riñón y tuve mucho dinero. No doné ningún riñón, lo conseguí a través de mi esfuerzo, por mi trabajo. Bueno, bueno, se va más comenzar. Vamos a empezar a abrir esta Nintendo Switch, a empezar la Inbox, ¿sí? No tengo cargando mi celular porque no tengo soporte. Bueno, sí tengo uno pero no lo entiendo para nada. No leí las instrucciones, ¿vamos a abrirla? A ver qué tal esta belleza. No, aquí no se abre, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Es más difícil. Ah, no, no, se abre así. Es más difícil abrirlo con una sola mano, pero... Vamos a abrir. Miren esto, es bellísimo. Mira, aquí tenemos los controles. Están ahí bien, bien, bien bonitos. El control azul y el control rojo. Aquí tenemos la pantallita de la Nintendo Switch. Ay, ay, sáquete, sáquete. Ay, se cayó. Se mostró algo más. Déjame sacarlo, déjame abrirle. Ya lo saqué. No se ve nada. Todo oscuro. Bueno, aquí tenemos a la hermosa. Mira qué belleza Nintendo Switch. Aquí le vemos las bocinas. Enfócate, cámara, enfócate. No, no se enfoca. Bueno, ya. Son letritas, nada. Lo que me asusta es que no tiene, no tiene protección, no tiene mica, está Nintendo Switch. O sea, si se cae, se raye la pantalla y ya vale. Bueno, aquí vemos... A ver, déjame, bueno, protege a la Floresta, esta pantalla de Nintendo Switch. Y protege este de Metroid Dress Rainbow Dash. Bueno, aquí está, esta es la conexión, que no sé qué es el cual. Supongo que es para cargarse, ¿no? No sé. Aquí está. Ah, no, esto es para cargar, creo. No sé. Demasiada tecnología para mí. O sea que sí. Urali. Esto sí, supongo que es para cargar la Switch. Aquí está el libro de instrucciones, la herería, pero está en inglés todo. Supongo que debe haber uno. Ah, está en francés. Agua, agurín. ¿Qué significa eso? Es que sí entendí la referencia. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. Ah, las orejas de perrito. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Ya ve, ¿qué más? ¿Qué más con quién es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Una pantalla mutante? No sé. Tiene botones. Debe conectarse para... Ah, no sé. No sé por qué. ¿Y esto? Ah, creo que ya sepa qué son estas cosas. Es para... Esperate, Floreshy. Dámela. Por favor. Gracias. Esto es para ponerse en la Switch, ¿no? En la pantalla. Bueno, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué me voy a levantar esta cosa? ¿Qué es esto de aquí? A ver. Ahí está atorado. Ay, que es muy difícil hacer esto con una sola mano. A ver aquí. Esto qué belleza que es. Ese cuadro me llama la atención. No sé para qué sirve. Ay, eso es para la... Para que se conecte a la televisión a la Switch. ¿No hay nada más? No, parece que no. Buenas. Ahora, ya les mostré todo. Bueno, aparte que les quiero mostrar... Ya tengo el Smash Ultimate y el Metro y Tread. ¡Woohoo! Emocion. ¡Yay! Bueno, ahora es hora de calar un poco. A conectar estas bellezas. Aquí está Floreshy y Rainbow Dash de testigos. Vamos a insertar esta cosa. ¿Está bien derecho? A ver. Mira. Bueno, vamos a poner el negativo. Este. Este. A ver. A ver. No sé cómo se conecta. ¡Woohoo! Y aquí vemos el otro. ¡Oh yeah! ¡Miren! ¡Miren! Está más largo de lo que imaginé. Me lo imaginaba un poquillo más chiquita. Ah, espera. No hace clic. Ya hizo clic. ¡Mirá! 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 Bueno, ahora... ¿A qué conectarás a esto? A estas orejas de perro. Yo les digo orejas de perro. ¿Pero cómo se desinsertan ahora? ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Cómo se desconectan? ¡Fasilio! Creo que aquí no. A ver. ¡Ah sí! ¡Ahí está! En este botoncito de aquí. No sé si se ve. ¿Botcito oscuro? No está oscuro. Aquí se desinsertan. Es enchuva. Ahora vamos a poner aquí. En estas orejas de perro. En estas orejas de mi perro. ¡Mirá! ¡Mmm! Una belleza. Está curioso. Los botones están súper pequeños. Esos sí. Quería comprarme un yopá más grande. Pero no me dejaron. No tenía tanto dinero para tanto. Bueno. Ahora... Vamos a proceder a abrir estos. Tengo que emitir lo que es la primera vez que los voy a abrir. No va a ser abierto. No contienen discos. ¿Cómo se supone que los tenía la Nintendo Wii? Nunca tuve una Nintendo Wii U. Porque no me llamó la atención. Y además que tenía muchas malas críticas. Así que no lo compré. Y aparte que soy pobre. Ya no lo soy porque ya tengo Switch. No tengo un cuchillo. Ay, pero... Ay, hijo. Necesito algo con que rompa. No tengo un cuchillo. Con esto. Ahí va. No corta. Ah, ahí está. Ahora dejaré que... Rainbow Scudilla Switch. Y vamos a abrir la Smash Ultimate. Solo que si le quito a esta cosa me... Ah, se desmayó Rainbow Dash. Rainbow Dash, ¿qué te pasa? Un paramedico. Ahí está. Eh, ¿dónde está el disco? Esto, esto es el que tiene el juego. O sea, toda esta cajota contiene este jueguillo. Solo para eso, no más, contiene esta caja. No sé, para presumir, no sé. Bueno, ahora sí. Vemos por la parte de atrás que tiene muchos personajes. Está oscuro, no se ve nada. Creo que prenderé algo. Bueno amigos, eso fue todo del unboxing del Nintendo Switch. Espero que les haya gustado, esperen. No salió tan bien como les esperaba, hubo muchas partes oscuras. No se vi nada bien, se miraba bien chafa. Pero les espero que les haya gustado. Y que por fin ya tengo esta hermosa belleza. Lo he dicho en varios de mis videos que siempre he quedado en la Nintendo Switch con Metroid Dread. Y al fin, este momento ha llegado. Aquí les tengo esta hermosa imagen de la Nintendo Switch con Metroid Dread. Cuidado por Rainbow Dash. Y por Smash Ultimate. Cuidado por Floreshine. La cajita y todo, bueno. Bueno, si les gustó el unboxing dejen su like. Comenten si quisieran tener una Nintendo Switch. Y también suscríbanse a mi canal si no están suscritos. También entren en la página de Sunset Chimene en la que yo soy administrador. El link de la página estará en la descripción. Mi nombre es SuperRainbowDashZ. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. No muestro mi cara.